Se que piensa marcharte ya no sé Yo no sé Porque Hoping on someone I used to know Quizás es la realidad para nuestro amor Que triste fue decir A ser yo Quizás es la realidad para nuestro amor Yo no puedo entrar en el tren De la vida en tu muerte Me atrapaste tu vista en tus sueños Por volver a ver de otra vez Con los amigos siempre pasados de la tierra Me he enamorado